Para resolver esto, ¿qué propiedad aplicaremos? A ver, acá hay una fracción con un menos, así que aplicaremos lo que está por acá. Y aquí es igual, a ver, dice primero que se coloca un 1 arriba y debajo va lo mismo que estaba por acá, pero sin ese menos. O sea, viene solamente así, sin el menos. Como arriba ya quedó 1, solamente lo colocamos nomás, ya quedó un número. Bueno, ahora debajo, como acá, la fracción ya es positiva, aplicaremos lo que está por acá y dice que se convierte en raíz. La base viene por acá. Ahora en la fracción, el que está aquí arriba viene como exponente y el que está debajo viene por acá. Ahora, ¿a qué sale todo esto? A ver, acá abajo, primero vamos a desarrollar todo esto y al final el exponente. Como dice 4, busquemos 4 números iguales que multiplicados te de 16. Como 16 es par, probemos con un número par, a ver, con el 2. Si es que no funciona, cambiamos a otro. Aquí está, 4 veces, vamos a ver si es que sale. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Genial, sí salió, por eso todo esto es igual a 2 porque con el 2 ha resultado. Viene 5 acá. ¿Cómo se halla? Acá esto significa que el número 2 vamos a multiplicar por sí mismo 5 veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar a su base, o sea, a su número de abajo. 5 veces, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y 16 por 2, 32 por eso. Repuesta, un 32avo.